La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo. El fallo debe ser cumplido. Ya es una cuestión del órgano ejecutivo cómo, cuándo, dónde debe cumplirlo y debe ser de una manera razonable de acuerdo a lo que establece la ley. Nosotros no podemos proceder por desacato de oficio. Eso tiene que ser a petición de parte. Pero nosotros esperamos que esto no llegue a un desacato. Nosotros esperamos que se hagan los ajustes porque precisamente el tema ese de Uber y de la plataforma era un tema que tenía que ponerse de acuerdo las partes involucradas. La Corte ya emitió una decisión. Esa decisión debe acatarse. Y estamos seguros que el ATT con los usuarios del sistema van a tener que ponerse de acuerdo para acatar el fallo. Porque de ninguna manera el fallo puede desobedecerse.